Aplausos Aplausos Enseguida están aquí nuestros compañeros Solo... Despejen Despejen Que no siguen mi chance for A ver si es un juego para que trabajen Segundo Jajaja Jajaja Vale, podemos empezar Cuando los compañeros llegáis De los medios Listo A ver Mira lo que mandan los de la televisión Siempre Ahora ya Falta un micro Vale A ver Falta un micro Para continuar Llévalas A ver ¿Cómo lo...? ¿Suficiente? Muy bien Bueno, pues ahora que parece que ya están instalados todos los micros Bueno, pues muchas gracias Por venir Lo primero que Tenemos que decir Es que la asamblea Se ha desarrollado con el espíritu De unidad Dentro de la diversidad Que caracteriza Podemos Con total transparencia Estamos satisfechos Del trabajo realizado Del trabajo realizado Queremos dar las gracias A los miles de inscritos e inscritas Que han participado en el proceso Quiero yo personalmente también Dar las gracias a la comisión técnica Que ha dirigido el proceso Que no era fácil Pero han desarrollado un trabajo impecable Tanto en la fase presencial De la asamblea Como después En la fase Propiamente Electoral Somos una organización Que se consolida Somos una organización Que una vez más Demuestra que es la Tercera comunidad Más activa De nuestro partido De un partido Que todavía se está construyendo Y que mientras se construye Ayuda también a construir Un nuevo país Somos la tercera comunidad Tanto en número de inscritos Como en número de círculos activos La importancia de la Comunidad Valenciana Es clave En la construcción De Podemos A nivel estatal Y ahora también Estamos consolidando Nuestra organización A nivel autonómico Es el momento De mirar hacia adelante Es el momento De sacar Lo mejor De Podemos Para seguir construyendo Desde la resolvencia Desde la seriedad Una alternativa política Que pueda hacernos Ser una fuerza mayoritaria En 2019 Estamos por tanto Orgullosos De nuestra gente Orgullosos Del proceso Que hemos vivido Queremos Animar A todas las personas Que se integran En el nuevo Consejo Ciudadano A que trabajen Desde Desde la lógica De la unidad Y la humildad Que son los mandatos Fundamentales De nuestras Dos asambleas La asamblea estatal Y la asamblea autonómica Va a ser un Consejo Ciudadano Autonómico Muy plural Ya Ahora Emilia Nos dará Algunos datos Pero sobre todo Va a ser un Consejo Ciudadano Y una Secretaría General En la que Como dijimos El día de la asamblea En el Cabañal Gane quien gane Gana Podemos Y esa idea Yo creo que Preside el ánimo De todas las personas Que han participado En el proceso Quiero Por tanto Eh Felicitar A A todas las personas Que han dado el paso Que no es un paso fácil Es un paso Difícil Es un paso cargado De De responsabilidad Eh Para Formar parte De las candidaturas Quiero felicitar En particular A A A A Pilar Y como no Antonio Nuestro nuevo Secretario General El Secretario General De Podemos En la Comisión de Madrid Compartimos un proyecto No sobra a nadie Hay que seguir sumando Y hay que hacer Un Podemos Más grande Y más fuerte Os dejo con Emilia Que os dará algunos datos Para ir completando Los resultados Buenos días a todos Muchas gracias Muchas gracias Yo lo único que voy a añadir Es algo más a la que todos ya conocéis Que son los resultados Que están colgados en la web De Podemos El Consejo Ciudadano Que ha salido ahora Sabéis que está formado Por 17 personas De la candidatura De una manera Para profundizar El cambio 10 personas De la candidatura De un Podem Y 7 personas De la candidatura De la candidatura De la candidatura De la candidatura Autonómica A elegir En este momento Quedan pendientes De elección Los representantes De los cítulos Territoriales Quedan pendientes De elección Los representantes De los cítulos Territoriales Que se realizará Según El nuevo documento Organizativo Aprobado Bien Y ahora Para Completar la comparecencia Pido A Fabiola A Pilar Y a Antonio Por favor Buen día Muchas gracias A todos Y a todos Sobretot A los 20 años De comunicación Por estar hoy Y acompañarnos En este momento Como sabeu Podemos explorar Y la prueba evident es en esta tabla Y es el próximo CSB Aleshores Només que Agradecer La participación De toda la gente Que ha hecho posible Este proceso Que ha hecho posible Que podemos tener Veo propia En el territorio Y continuar Y continuar En esta organización Para hacerla Muy fuerte Para hacerla En capacidad de decisión En la nueva dirección Yo creo que eso Lo hemos demostrado Hoy Lo hemos demostrado En este proceso En este proceso Y solo tengo que Para hacerles de agradecer A toda la gente Que ha hecho esto posible Gracias a veces Muchas gracias Muchas gracias 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 Bueno, me siento muy emocionada, no lo puedo evitar, porque el resultado ha demostrado esa pluralidad, esta diversidad que viene dentro de nuestra organización y que está reflejada en este nuevo concepto ciudadano-valenciano. Quería decirle a los nuevos secretarios generales, a los que están, que nuestro equipo está a su disposición y que queremos hacer ese mandato que está en la organización para que en el 2019 tenemos que ser más para poder llegar a su éxito a la capital. Estoy muy emocionada, llevamos dos meses de un debate muy arrecedor y estoy muy orgullosa porque aquí el único ganador ha sido Podemos en Comunidad Valenciana y ha ganado la participación, los inscritos y Podemos. Y eso otros grupos políticos no lo pueden decir, por lo cual me siento muy orgullosa del secretario general saliente, Antonio Montez, por su trabajo hasta ahora y que hay que reconocérselo en la construcción de nuestra organización desde cero y nada, quería agradecerlo personalmente y su compromiso también. Y nuestro trabajo ahora es el más de lo que hemos ido y seguir para adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la presentación. En primer lugar, pues creo que tenemos que agradecer a toda la gente que ha participado en el proceso, a todas las candidaturas, a todos los compañeros y compañeras que han hecho campaña, a toda la gente que lleva durante mucho tiempo echando la espalda a su organización. También hay un inmensaje de agradecimiento a Antonio Montez por su trabajo en una función que no es nada fácil. Y ahora el reto fundamental es que construyamos una organización capaz de diseñar un modelo alternativo del Partido Popular, capaz de solucionar y transformar la vida de la gente del país valenciano. Necesitamos ser mucha más gente, necesitamos que la gente sea la protagonista en la vida política y desde ahí nada más que dar las gracias y agradecer la confianza. Empezamos un nuevo camino que tenemos que recorrer todas y todos. La responsabilidad es muy grande. Existen aún muchísimos problemas en la sociedad valenciana que tenemos que resolver y la única forma de hacerlo es hacerlo en la mejor compañía y tenemos claro que va a ser un proyecto con la capacidad de solucionar la vida de la gente y de ganar el futuro de hierro y la gente. Muchas gracias. Enhorabuena primero por tu victoria. Quería preguntarte si tu hoja de ruta en lo que es la relación respecto a los partidos del botánico o la relación con el Museo Botánico, si tienes previsto introducir, aunque sean organizaciones en el debate, algún cambio con respecto a la posición que tenía la dirección actual de Podemos en la economía valenciana. Bueno, uno de los ejes del proyecto que se ha elegido tiene que ver con cómo introducimos mecanismos de la inyección de cuentas en el pacto de Botánico. Uno de los aspectos es la auditoría ciudadana de Botánico, es decir, tener una hoja de ruta de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal y a partir de ahí tomar decisiones. Por tanto, una de las decisiones prioritarias será convocar a la comisión de seguimiento del pacto de Botánico y a partir de ahí ver los mecanismos que aterectamos para tener esa brújula y tomar decisiones a partir de ahí. Antonio, quería preguntarte, aunque luego la respuesta es que se agradece, y lo hagas mirando a las cámaras. Quería una valoración de la victoria de los Ángeles en la Comunidad Valenciana, donde se ha prestado un gran apoyo. Bueno, en primer lugar, creo que hay que felicitar al Partido Socialista por su proceso de participación, porque haya seguido la militancia. Creo que han tomado una decisión clara. Una decisión que esperamos sería reflejada en un apoyo a la moción de censura que planteamos a nivel estatal. Pensamos que es muy importante para toda España, pero también para el país valenciano, que Rajoy sea saca de la Moncloa, por nuestra financiación, por nuestros impuestos. Esperamos también que a nivel del país valenciano, pues, seamos capaces de llevar a cabo políticas más transformadoras. Siempre decimos que nuestro objetivo es que el acuerdo con TANIS se cumpla, independientemente de la vida interna de los distintos países. que tenemos que tomar en el Consejo Ciudadano Valenciano. Empendemos que hay que adaptar la nueva política institucional y es una decisión que tenemos que tomar. Pero, bueno, teniendo claro que tenemos que contar con todas y todos y valorar el trabajo de todas y todos. Yo creo que estamos orgullosos y orgullosos del proceso que se ha hecho, que ha sido muy trabajoso, pero está claro que tenemos que ser mucho más ambiciosos y tenemos que ilusionar a mucha más gente. Tenemos también los recursos y las herramientas que tenemos, pero estamos muy orgullosos de esos 7.700 votos que se han emitido aquí. Hay un representante de los círculos, para la vista morada, te hago la pregunta. Y hay un representante de los círculos, ¿cuándo se van a tomar cargo esos representantes? ¿Va a ser con el mismo Consejo Ciudadano o va a ser a posterior? Bueno, ahora se tienen que aplicar los documentos que han sido elegidos. Entonces, en función de lo que establecen esos nuevos documentos, hay que ver la mejor forma de que esa participación sea lo antes posible, porque tienen que integrarse en el Consejo Ciudadano. Pero será, creo que tendríamos que constituir el primer consejo y a partir de ahí iniciarlo lo antes posible. Gracias. ¿Hay que estar así? A mí me gustaría convocarlo, no sé si va a ser posible, para el fin de semana. Siempre hay que estar en el nombre del acuerdo, del lado de la figura. ¿Por qué? Renuncias, o sea, sigues pensando que no os voy a ir a la democracia, que seas tú en la democracia. Esa ha sido una decisión colectiva plasmada en nuestro documento. También que tiene que ver con el nuevo ciclo que se abre ahora para Podemos, donde tenemos una organización más descentralizada, con más fortalecías, donde, digamos, repartamos las responsabilidades. Entonces, sí, mi objetivo no es... Antonio, por insistir un poco en el tema del botánico, a mí sí que me gustaría saber que, por definir todas las diferencias, en cambio de la dirección, a mí sí que me gustaría que hicieras una elaboración de lo que ha sido la gestión del botánico en este cuadro de la legislatura. Llevamos ya dos años, faltan otros dos años, y a mí me gustaría, por captar, digamos, un poco tu punto de vista respecto a la gestión de Compromís y el PSOE, si se han cumplido, tú crees, las expectativas que tenía Podemos en ese acuerdo a tres bandas y que lo pusieras una nota. ¿Sería que lo pusieras una nota? ¿Y eso es posible? Bueno, nosotros siempre hablábamos de que el acuerdo no a tres bandas, sino a cuatro. El hecho y nuestro objetivo ahora tiene que ser poner el foco en esa cuarta pata, en la sociedad valenciana, y que sea la sociedad valenciana en los partidos los que nos digan si ese acuerdo se está cumpliendo o no, en qué medida y que hace falta mejorar, porque es lógico que muchas veces los partidos opinen distinto de lo que opinan a la ciudadanía. Entonces nuestra prioridad ahora va a ser darle voz a la sociedad valenciana y darle mecanismos de fiscalización de ese acuerdo del botánico. Pensamos que el Consejo ha tomado medidas muy positivas y ha hecho un trabajo positivo, teniendo en cuenta que veníamos de 20 años del cambio popular y que las inercias de su modelo aún permanecen, pero pensamos que aún nos están poniendo las bases de una transformación estructural del país valenciano. Aún seguimos con una grave crisis social, con un paro estructural, queremos seguir tomando medidas mucho más rápidas y mucho más transformadoras. Ahí también tenemos que hacer autocrítica con lo que ha sido nuestro papel. Antonio, ¿puedes explicar exactamente cómo se vincularán esos mecanismes para que la ciudadanía pueda evaluar con lo que es la gestión del Consejo? Bueno, es lo que tendremos que discutir en la Comisión de Seguimiento de la Corte Botánica. También tenemos que plantear la propuesta, pero nuestra idea es hacer un proceso participativo donde los movimientos sociales estén en las revisiones de la Corte Botánica, pero también se harán procesos de participación abiertos, donde sea gente corriente la que valore las distintas medidas y la que proponga nuevas medidas que van a ver hacia dónde debemos dirigirnos. Hemos pasado el Ecuador, estamos a dos años, entonces pensamos que estamos en un momento crucial para que ese cambio iniciado pues verdaderamente se consolide y cambie la vida. Pero tenemos que aterrissar la propuesta y discutirla con compromiso y con el sol, pero teniendo claro que necesitamos que esa presencia ciudadana pues sea visible y sea decisiva. Y esa participación y esa evaluación sería por ejemplo oberta a la ciudadanía en general, por ejemplo. La persona que s'inscriu y pudiera votar exactamente si creo que se ha cumplido, si creo que no se ha cumplido. Totalmente. Gracias. Cuando va a ir para el año ya de 2019, ¿es más que la idea de la manera de la transformación política? Será una decisión que también tendremos que ir debatiendo. La propuesta que hemos puesto encima de la mesa es que el objetivo siempre tiene que ser en un programa de cambio sumar a la mayor cantidad de gente posible. Y hay que ver estas sumas con otras fuerzas, pues qué forma toman. Muchas veces una suma es una conexión y una concluencia. Tenemos que poner encima de la mesa los elementos que consigan que una suma, si se da, pues sea capaz de multiplicar y visionar a muchísima gente. Entonces creo que la cuestión debe ser más cómo conseguimos que esos elementos de cohesión, que ese hipotético programa de cambio, pues sea compartido y se produzca desde territorio y por abajo. Muchas veces acuerdos por arriba, pues no, pues ya no se va a esperar. Entonces esas serán un poco las claves sobre las que poner esta cuestión encima de la mesa. Sí, Antonio, ahí en el debate que ha venido en la campaña, ha surgido la idea, una candidatura de que Chico Puch formaba parte de la trama, o de lo que podemos llamar la trama. ¿Tú compartes esa opinión? Yo creo que la trama es una forma de explicar cómo actúa el poder económico sobre el poder político. Yo creo que lo que debe ser prioridad nuestra no son personas concretas, nuestro objetivo no es sino Puch, es que se cumpla la Corte de Botánica. En ese sentido, nuestra posición debe ser siempre que entender que el Partido Socialista, pues muchas veces depende de la tensión que se aplique sobre él para asumir estos medios. Y se tiene que ser nuestro papel. Creo que es un consenso que ahora mismo estamos en un proceso más federal de Podemos. Nuestro objetivo siempre es desarrollar el mejor proyecto de Podemos en nuestro territorio, atendiendo a las especificidades de nuestro territorio y al contexto valenciano. Y en ese sentido, nuestro objetivo es hacer esta herramienta lo más imposible, aterrizando el proyecto que faltaba aquí. ¿Ha recibido ya una llamada con la Brescia? Hemos hablado por Telegram, evidentemente, y hemos acordado llamarnos luego. Pero ya me habré quitado y ya hemos puesto... Pero sí, primero a Telegram y después vamos a la Brescia. En el proceso de deshabilitación que aquí planteabas, ¿cómo será que medidas efectivas para tener más poder autónomo respecto de Madrid? Una de nuestras propuestas es reclamar el fictopio, es decir, que tengamos una autonomía política y jurídica para ser más eficaces. También cuestiones relativas al censo, que nos ayudarán también a aumentar la participación y a fomentar las consultas, que es uno de los aspectos clave que hemos desarrollado en los documentos. Antonio, ¿quiénes son los valores que creus que han hecho que la militancia, de personas inscrites, hagi optado por la teva candidatura majoritariamente? ¿Quién creus que es el gil que, desde los inscrits, los militantes, quieren dar a la organización? Yo creo que ha sido una campaña muy provechosa. Muchos militantes nos han comunicado la dificultad que tenían también para decidirse. Creo que hemos hecho todos y todas un gran trabajo. Por lo que nosotros hemos apostado, pues tenía que ser, cómo ser capaces de desarrollar esa autonomía de la mejor forma y por apostar también por la gente que se ha estado echando a la espalda el trabajo de poder. Pero planteando que teníamos que ser más ambiciosos. Creo que un poco lo que nos ha pedido nuestra gente es que volvamos a tener un papel protagonista y que eso pasa por aumentar la democracia interna y por ser un Podemos fuerte también fuera, porque de eso también depende que la sociedad valenciana y que el factor votar y que es antes. Muchas veces la pura gestión del Consejo desplantea un techo. Y pensamos que si queremos que ese cambio iniciado hace dos años se consolide, necesitamos un Podemos fuerte. Creo que eso ha sido decidido. La pregunta es cuando la presidencia de esto, ¿puedes? La pregunta es cuando la presidencia está registrada hoy. Hoy hemos registrado la pregunta y precisamente vamos a darle la oportunidad al señor Puig de que reflexione en qué campo político se sitúa el Partido Socialista, porque le vamos a preguntar sobre el CETA, sobre la posición política del Partido Socialista en relación con el CETA. El Partido Socialista protagonizó en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados una votación que creemos que le coloca del lado de los intereses de las transnacionales y queremos recordar al señor Puig que hace un año que se comprometió a crear un grupo de trabajo, un grupo de estudio con las universidades valencianas y con la sociedad civil para evaluar cuáles son los impactos que la aprobación del CETA puede tener en los intereses de los valencianos y valencianas y también de nuestra economía. Por tanto, creo que es tiempo de que el señor Puig rinda cuentas y ahí va a tener la ocasión también de ver si la voz de los militantes del PSOE y que se ha expresado en sus primarias conecta con la sensibilidad del presidente de la Generalitat. Muchas gracias. Gracias.